Estamos en esta historia tan particular de recibir a un referente obligado de las nuevas generaciones hablando de la música comarcana, Santa Fecinoel, una manera de decir, una manera de expresar y de decir precisamente aquello que siente sin demasiadas vueltas. Hace 39 años era consagración cosquín, nutrido del río Paraná, elevado también espiritualmente por la poesía de Julio Miño. Señoras, señores, por ejemplo, si tenés cachorro, pilchas, gauchas, referente obligado de las nuevas generaciones, aquí está, se presenta Orlando Veracruz. Del norte de Santa Fecino, poeta Samuel Cernada, la mamá manda a su hijo a pelar los quebrachos. Andan y comeres, pelar esos quebrachos, tu padre no puede, ya ves cómo está. Tosió mucho anoche, le duele la espalda con jiebre tirita, mamá, ¿qué será? Y cosas de la hacha, de ronzas y tumbas, rodeando maderas, con lluvia o con sol. Ya le hice unas friegas con grasa de chivo, un pez de castilla y un poco de alcohol. Le di quemadillo con flores de sauco y hojitas de malva, terciadas con sen. Pero está lo mismo, se queja de lida, con esos quebrachos volteados recién. Anda, ni comeré, llamame en las tumbas, yo iré a palanquearte, vos no te forcé. Trabajá despacio, mirá siempre el hacha, golpeá con cuidado si vas de revés. Mamita, y la escuela, déjala muchacho, ya harás cuando tu padre esté bien. No ves que sin vale no nos dan provista, esos que alministran en el almacén. Sobre las bombachas, siñose la faja, calzó canillera, su boina caró, con la borla roja, golpeando la oreja. Y al paso, acha al hombro, palmón terrumbió. Y eran doce años, apenas cumplidos, que iban a enfrentarse, con la vida en sí. Hijo de mis selvas, músculo de acero, sufrida y valiente, raza guaraní. Estas cositas también se deben escuchar en estos escenarios, ¿no? Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, O ella hay harapos, comiendo a veces, patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones. Patrón, por sus ambiciones, ahí va su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta, ahí va su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo cristo que anda, piedra en el pecho, cruce en la espalda, patrón, y tosiendo rabia, ahí va su peón. Patrón, una sombra y otra sombra son tormenta, y el vendaval no tiene rienda, patrón, patrón, no hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza, como una aurora en su garganta, patrón, se vuelve daga, ese es su peón. Mi compañero Marito Pagura de la Ciudad de Rosario, muchas gracias por todo, buenas noches o buenos días, y hasta el año que viene donde cumpliría 40 años de que pise este escenario cantando cosas de don Julio Miño, el poeta santafecino. Muchas gracias hermanos, hasta la vuelta y hasta el año que viene. Gracias. Gracias. A ver la palma. Gracias. En una cuna de juncos igualito que el bollero, se ha cunado este paisano, un santafesino entero. Asomado a la barranca, mi frente la besa el viento, llevo guitarra en la zanca, bien atadita a los pies, mi pata pisó la tierra. Y chapareando en el barro, se fue levrando en el techo, el pan caliente en mi canta. Mi madre fue una cosecha, mi padre luce en sus manos, la rienda de cuatro pingos que tiraban de un arado. Del timbo me siento hermano, cuando en la tarde desgarran sus violines de verano. Mis hermanas las chicharras, soy mocovía allá en la costa, y Piamonte en Rafaela, en Esperanza soy suizo, en las faldas de una abuela. Soy jinetazo en San Justo, cuando el sol va madurando. El cielo que allí florece, sobre el lino de sus campos, la lanza del brigadier, hizo a Santa Fe invencible. Son glorias de nuestro ayer, que no parezca increíble, soy torta asada al record. Y pa' endulzar mis amargos, el recuerdo de unos ojos, acariciando mis labios. Soy dorado peleador en aguas del San Javier, y la cosecha granel, que se carga ya en Rosario, y soy porrón de San Carlos, para calmarte la sed. Soy Taz y Burucuyá, pichingallo y paraíso, la ollita negra y los guisos, también morena encarnada. Soy la tierra trabajada y posta de pescao frito. De norte a sur, soy cantor, y del oeste a la costa, de frontera a Callastá, de Guillermina a Rufino, voy cumpliendo este destino. De cantarte Santa Fe. Soy postre de Ñandurubay, esquinero de Querétaro, y soy la flor de la pacha, y la avispa de tu miel. Soy el llanto de mujer, por la cosecha perdida, soy la esencia de tu vida. Santa Fe, de mi querida. Orlando Veracruz, en Cosquín, querido Orlando, el discípulo de Julio Miño, el gaucho que da clases en las universidades, puntal de nuestra cultura. Querido Orlando, me voy a tomar la atribución de pedirte una más, puede ser. En este punto se oyó, suspiro de hembra en la rueda, y la voz de su patrón, secreteándole las cuerdas. Si tenés cachorro, esperá que crezca pa' verlo costero, rumbeador pa'l pago mocovienterito, y esperá que cambie su voz pa' que cante. No hay en todo el mundo pago como el mío, porque hay esperanzas en todos sus montes, y cielos y estrellas toldando sus nidos, porque sus anjones cantan cuando lloran, lloran cuando cantan sus rezos en indio. No hay en todo el mundo pago como el mío. Este poema se lo quiero dedicar a dos niñas. Una es hija mía, la más chica de mis hijas, está embarazada. Y la otra se la quiero dedicar a otra mujercita que quiero mucho, y que ha grabado muchos de nuestros temas, y no puede venir a este festival, porque ya está en el final de su embarazo, y se trata de la niña Soledad. Si tenés cachorro, Dios te lo conserve. Llévalo a tu río, tocas su mollera con agua fresquita pa' darle bautismo, y buscá dos buenos cantores del pago y acelos padrino. Que ella sea calandria, costera orgullosa con miel en el pico, y él, sorozal islero payador matrero, bien San Javierino. Si tenés cachorro, Dios, te lo conserve. Llévalo a tu río, tíralo de panza por los arenales del pelo en las aguas de golpe, sumilo, tumbalo de oreja sobre la corriente pa' que oiga el canto indio, y hace que su mano se estire a la estrella y el ojo al lucero saliendo del nido. Si tenés cachorro, suerte del destino. Que sepa al hermano mirar con cariño, que arda en la querencia como un trasfogero, que sea guay altivo, de ray en las islas, con sombra patuito pa' que cuando vaya pa' las capitales, no te lo encandile cualquier lucerío, pa' que no se tiente con bailes de extraño, quebrando caderas con el embrerío. Que aprenda guitarra, que lleve pañuelas de galleta al cuello, que chamamesé pegando al arido, que se atape puro, de golpe en la boca, costero derecho, mocovienterito, de esos que al cacique de raza de junta le alzaron la lanza quebrando su punta, pa' hacer sus cuchillos, que firuletee con las acordeonas, que a la tagá puro se le queme el pecho, que encienda de noche su tolo escondido pa' hacer un incendio, camada madrugada y ansía amanecido, que se espine a lo hombre, que suba barrancas y robe esperanzas pa' echarlas cantando sobre el lomo del río, que fije, Pacuse, que popé en el taco del timbó más gaucho, que cruce enangada por el veroncito, que trence un asiento su mano embrujada, que robe a la vispa azúcar del pecho de un ceibo florido y que entrá en penutria y que chifle polcas y coma campincho, si tenés cachorro que la carne potro le engrase los hicos, que hace los macaces, que abra por el lomo los sábalos gordos alzado en horqueta sobre el bracerío, que asiente achiflido las garzas ariscas, que baile con chinas, que griten paisano, que puten y licos, que a boca cerrada llame yacareces y que a bolas de uno les peguen el caique pa' que panza arriba bollen en el río. Si tenés cachorro, gracias. Con punta de lanza, marcale la frente, con ale palomas y a miel de panales, cruzale la boca, los oídos, diciendo, hijo mío, dobla la rodilla de frente a tu río. Reza con tu padre la oración costera de los pagos indios. Juro ser un tape de los de alarido, juro ser un saibo pa'l manso conmigo, juro ser arroyo pa' canona pura, tigre pa'l contrario, sorozal pa'l amigo y entrar a la muerte como entré a la vida. De vincha y de lanza, bien santafesino, Dios te lo conserve si tenés cachorro, porque es una suerte vivir florecido. Un artista necesario para este festival, Orlando Veracruz. Querido Orlando, llevate este amor del pueblo a través del aplauso.